bienvenidos a antiguo guatemala antiguo guatemala es uno de los lugares más visitados de guatemala ya que se encuentra aproximadamente a 25 kilómetros de la ciudad capital de guatemala algunas personas utilizan esos buses extra urbanos para poder llegar hasta antigua guatemala y son bonitos son hermosos y así es como podemos llegar hasta antigua guatemala uno de los lugares que vamos a visitar hoy aquí en antigua guatemala es el cero de la cruz es una pequeña montaña que podemos encontrar cerca de la ciudad de antigua guatemala donde podemos observar toda la ciudad todas las calles de antigua guatemala existen dos formas para poder llegar hasta ahí uno donde puedes subir las gradas y el otro donde puedes contratar un tuc tuc y aquí les dejo unos vídeos que grabamos hasta ahí espero que les guste les presento el arco de santa catalina es uno de los lugares más pero más visitados por miles y miles de turistas al año fue declarado patrimonio de la humanidad por la unesco pertenecía a las monjas reclusas del combate de santa catalina virgen pero fue trasladado a la ciudad de guatemala y aquí les voy a dejar unos vídeos que grabamos hasta ahí espero que les guste y les presento la iglesia la merced la cual es uno de los lugares más hermosos de antiguo guatemala es una iglesia que está bien pero bien adornaditos si bien es antiguo guatemala lo tienes que visitar y unas fotitos y aquí les dejo unos vídeos que grabamos hasta ahí también nos fuimos al parque central de antigua guatemala eso no tiene que faltar en esta lista también ahí es donde puedes disfrutar tomarte fotos tomar algunos atolitos ahí y disfrutar del parque central aquí les dejamos unos videitos también fuimos al mercado de artesanías mercado de antiguo guatemala fuimos a diferentes lados de antiguo guatemala conocemos otras iglesias más y aquí les voy a dejar todo el vídeo si no están suscritos suscríbanse y aquí les dejo todo lo hermoso lo bonito que es antiguo guatemala si vienes a visitar aquí antiguo guatemala te recomiendo este lugar porque es hermoso bonito y espero que les guste no te recomiendo este lugar paraЦентuos en esta lista que lo hay un rincón de aún no se movimos a la vuelta de la ciudad para quién no se tiene que al estar con la vida en la zona de la ciudad y aquí les dejo congreso con la espera y es que a la batalla de la ciudad y aquí hay un rincón de la ciudad y que marcar el área que hay un rincón de la ciudad y es lo que le damos a la Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.